Que mostraba ese camino longe, que mostraba ese camino longe Y ese camino pasa a tu mente Soldad 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 Descargarás Soldad El programa de la Sociedad de Socorros Mutuos Unión Cabo Verdeana Salad Sonido Buenas, buenas amigas, amigos, como dicen que les va, Javier Andrigo es mi nombre, Bienvenidos y bienvenidas a Soldad el programa de la Sociedad de Socorros Mutuos Unión Cabo Verdeana en este nuestro programa número 31 de la segunda temporada en este sábado casi de verano digamos, estuvimos estos días pero a abrigarse porque mañana parece que se viene el frío con Tutti Lifriuti diría algún tano ahí en el loque así que, pero bueno, mientras tanto disfrutamos y disfrutamos este día como todos ustedes saben este programa está grabado, no está saliendo en vivo y en directo y se graba desde una habitación que no es estudio de radio no está ajustizada, así que si se escucha algún perro, algún vecino algún ruido extraño por atrás sepan disculpar, pero bueno es así, no tenemos los elementos técnicos suficientes para hacer un programa de calidad como correspondería hacerlo, porque este programa trata de divulgar la cultura caboverdeana y para eso las cosas se tienen que hacer con calidad, pero bueno es lo que hay, es lo que tenemos es lo que estamos haciendo y es lo que podemos hacer así que les agradecemos a todas y a todos por la paciencia de estar del otro lado y escuchar este hermoso programa vamos a arrancar sin más preámbulos en el día de hoy escuchando a un nuevo tema que se llama un nuevo cantante caboverdeano que a pesar de ya peinar canas por lo menos yo no lo conocía tanto se llama Natch N-A-T-C-H y tiene una voz que la verdad a mí me sorprendió porque al ser un hombre de avanzada edad debe tener unos sesenta y pico setenta años hasta ahora yo por lo menos no lo había escuchado y me sorprendió la voz me sorprendió no haberlo escuchado antes el tema se llama Sautome vamos a escucharlo Natch recuérdelo Sautome Sautome Nabónca Cremorre Sautome Nibónca Nha Terra Sautome Nabónca Cremorre Sautome Sautome Nibónca Nha Terra Corpuncate Súme Pabón Contra Tó Foi Vatan Nha Terra Ec Pum Patzganabón Corpuncate Súme Pabón Contra Tó Foi Vatan Nha Terra E Contra Tó Estudar Fó Ma Corpuncate Para no trabajar, voy a vivir en nuestras tierras. Dios te da, fuerza, ma coraje. Para no trabajar, voy a vivir en nuestras tierras. Corpo en cabeza, son de favor, contra todo. Voy a vivir en nuestras tierras. Corpo en cabeza, son de favor, contra todo. Voy a vivir en nuestras tierras. Voy a vivir en nuestras tierras. Paso en cabeza, es el informático. ¡Suscríbete al canal! 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 El documental Cesaria Ébora, con Full House, en estreno en Lisboa. El documental Cesaria Ébora, de la portuguesa Ana Sofía Fonseca, tuvo casa llena en su preestreno, que tuvo lugar en la noche del pasado sábado 22 de octubre, en Culture Guest, Auditorio Emilio Ruiz Vilar, en Lisboa. El estreno tuvo lugar el 27 de octubre, en los cines portugueses, y para Infopress, al final del adelanto, el productor Ja Da Silva, quien fue quien presentó a Cesaria Ébora al mundo. Como se vio en el documental, confesó que estaba muy conmovido y extrañando mucho, pero que es una obra que muestra quién era realmente la cantante. Se ve que nada fue casualidad y que hubo mucho trabajo detrás. Creo que el país debería quizás hacer más uso de la imagen de Cesaria, que puede traer el archipiélago aún más de lo que dio. Creo que el país aún no está a la altura del éxito de Cesaria, y es una pena para los caboverdianos, que deberían disfrutarlo aún más, consideró. Y hasta aquí fueron... Informaciones caboverdianas. Y después de estas informaciones caboverdianas, vamos a escuchar una versión hermosa que encontré por ahí, de un tema de Dani Santos, que se llama Tristeza B, Tristeza B, en la guitarra de César Lima y en la voz de Velasca. Vamos a ver cómo suena. Tristeza B, Tristeza B, ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 el programa de la sociedad de socorros mutuos unión caboverdeana y el programa de la sociedad de socorros mutuos unión caboverdeana caja de pandora historia de historias y en la caja de pandora del día de hoy vamos a estar hablando de un grupo emblemático de la década del 90 en cabo verde llamado cimentera que surge a principio de los 90 con la propuesta de hacer música acústica de gran impacto vocal basada en el repertorio tradicional caboverdeano pero con nuevos arreglos y 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 yo tenía una concepción estética de que no debíamos repetir lo que ya se estaba haciendo. Eso lo dijo Mario Lucio, pero también agregó que tomamos nuestras canciones tradicionales que se tocan desnudas y crudas y les damos el tratamiento adecuado que les permite ser escuchadas internacionalmente. Al principio el grupo estaba compuesto por casi 20 personas, pero cuando se grabó el primer disco, la formación fue la siguiente, Mario Lucio en guitarra, armónica y percusión, Nicolás Suárez en guitarra, Kim Bentecourt en cavaquinho y guitarra de 10 cuerdas, Pepe y Bentecourt en voz, guitarra de 12 cuerdas y guitarra de 10 cuerdas, Carlos Gómez, saxo tenor, flauta y percusión, Luis Silva Gino, saxo alto y percusión, Elicio Faría en percusión y las voces y en los coros, en los que participaban todos los instrumentistas, estaba Tetea Linio, Teresinha Araullo y María de Sousa. Y entre los que formaban parte del Momento Cero de Cimentera estaban entre otros Cacá Barbosa, Eutropio Lima da Cruz, Gic, Tony Lima, quien le dio el nombre al grupo, Lena Franca, Arlinda Santos, Arceida Barreto, Clarice Ramos, y en cambio en la fase final, en la que ya no estaba Nicolás Suárez, Gino y Pepe, hay dos nuevos integrantes, Meca Lima y Lela Violao. Las primeras actuaciones de Cimentera fueron en 1992 y tuvieron una repercusión positiva, según se constató en la prensa de la época, y en ese mismo año el grupo representó a Cabo Verde en la Expo Sevilla. En el 94 pone en escena el espectáculo Cidad no Sague, que sorprende con un montaje al que el público local no estaba acostumbrado y al que se destacan los decorados, las coreografías y el vestuario. Cuenta la historia de la música cabobardiana desde sus inicios, con Ano Novo, Nacia Gomi, Chota Suari, representando los personajes que realmente fueron. Y esta opereta, que contó con la colaboración de Joe Pires en la producción y Domingo Luisa en los decorados, tiene otras versiones. En San Vicente se presenta con el título Terra, y en Lisboa, la exposición de Lisboa de 1998, se presenta como Camín Dimar. Desde los primeros días de existencia, el grupo se ha presentado en festivales de toda Europa, pero sus primeras grabaciones se realizan en Cabo Verde. Forman parte del álbum Música de Cabo Verde, que también incluye grabaciones de Augusto Osego, Nacia Gomi, Chota Suari, y se lanza en Suecia. Y fue en 1995, cuando Luz África editó el primer CD llamado Raíz, con una buena repercusión en Francia, entre la crítica en el área de la música del mundo. Le siguió Barro de Voz, en 1997, editado por el propio Cimentera, y Cabo Verde en Serenata, en el 2000, esta vez de la editorial alemana Piranha Music. Y al mismo tiempo, de las giras, llevaron al grupo a diferentes países por Europa, Estados Unidos y Brasil. En Sao Paulo compartieron ese año, por ejemplo, con Paulino Vieira, quien aparecería en su último disco. En cuanto a los reportarios, se basó principalmente en bornas, coladeras y funaná, y en la grabación de los temas muy conocidos del cancionero Cabo Verdeano, con autores como Beleza, Jorge Barbosa, Miquiña, Ney Fernández, Manuel de Novas, Coda y Dona, entre otros, y música de Mario Lucio y Tetialiño, que siempre fueron los compositores del grupo. Tradicional, fue el último álbum que grabaron en el año 2003, y trae una serie de invitados africanos como Manu Divango, Tauré Cunda o Moussa Sissoko, y al portugués como Mario Lalliña y María Joao, y al mismo brasileño Paulino Daviola. La propuesta era mostrar el camino de una identidad, reuniendo de lo más africano a lo más europeo, de lo más antiguo a lo más moderno, en palabras de Mario Lucio. Y se puede pensar que la aparición de Cimentera, que ocurre simultáneamente con la opción acústica de la carrera de Cesaria Ébora, pudo haber influido en una revalorización de la música acústica en Cabo Verde, dando lugar al surgimiento de grupos como Corda do Sol, Yalunga, Serenata, Rabasa y Ferrogaita, y despertando las ideas que llevaron a la reelaboración del Batuco a partir de mediados del 90. Así que hemos tenido un panorama de lo que fue Cimentera en sus inicios. Para cerrar esta caja de Pandora del día de hoy vamos a escuchar de Cimentera Dor de Amor. A ver cómo suena. Vamos. Cineera Cineera No voy a nacer. Oye, como ador de amor que te invocação. Oye, como ador de amor en modo chuvado. Tenta de nación, planta, no voy a nacer. Mar, vida perdida para mí. Enrolada al volta, negra a respuesta. Tu tens vergonha, mas vida perguntó para mí. Enrolada al volta, negra a respuesta. Tu tens vergonha de amar, amada sofre. T'amada y vive de dor. T'amada y vive de dor, de amor. ¿Cómo ador de amor? ¿Cómo ador de amor que te invocação? Oya, que me ador de amor en moda chum, cada nación planta no botanjas. Oya, que me ador de amor que tengo que estar. Oya, que me ador de amor en moda chum, cada nación planta no botanjas. Oya, que me ador de amor en moda chum, cada nación planta no botanjas. Oya, que me ador de amor en moda chum, cada nación planta en moda chum, cada nación planta en moda chum. Oya, que me ador de amor en moda chum. Oya, que me ador de amor en moda chum, cada nación planta no botanjas. Oya, que me ador de amor en moda chum, cada nación planta no botanjas. Oya, que me ador de amor en moda chum, cada nación planta no botanjas. Oya, que me ador de amor en moda chum, cada nación planta no botanjas. Oya, que me ador de amor en moda chum, cada nación planta no botanjas. Oya, que me ador de amor en moda chum, cada nación planta no botanjas. Oya, que me ador de amor en moda chum, cada nación planta no botanjas. Oya, que me ador de amor en moda chum, cada nación planta no botanjas. ¡Gracias por ver! Espero que les haya gustado esta caja de Pandora del día de hoy, hablando un poco sobre esta banda Cimentera que después cuando se separó cada uno hizo su música y siguieron grabando discos e inclusive Mario Lucio terminó siendo Ministro de Cultura de Cabo Verde. Así que tan mal, tan mal no les fue con esta idea de forjar esta banda para darle nuevos aires a la música folclórica caboverdeana. Queríamos agradecer también a la Municipalidad de Avellaneda porque en el marco del Orgullo Doxud, donde ya hemos participado con nuestro stand, exponiendo sobre todo un stand cultural, en el marco del Orgullo Doxud se han presentado el pasado miércoles 26 en el Salón de Luz y Fuerza en Doxud a los dos consejeros vecinales del Doque y también se hicieron distinciones a diferentes personalidades destacadas por algo. También se hicieron distinciones a diferentes personalidades de Doxud, como por ejemplo a los bomberos voluntarios de Doxud, a nuestro vecino Ale Adur, que también es una personalidad en Doxud, y otra de las personalidades destacadas que hubieron esa noche, la noche del 26, fue a Miriam Gómez, de nuestra colectividad caboverdeana, expresidenta y bueno, diferentes cargos que tuvo y tiene todavía en la comisión directiva. Así que le agradecemos a la Municipalidad de Avellaneda por esta distinción a Miriam Gómez, a su trayectoria como militante social en el barrio del Doque. Vamos ahora a escuchar a Silvano Alves con el tema Takasa Mabó. Vamos a ver cómo suena. ¿Vamos? ¡Suscríbete! 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 La Gop, nunca creé la Gop 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 Así que tenemos, si fuera por eso Tenemos programa para rato sin repetir Y sin soplar Nos vamos a ir con una cantante Preste la atención, preste la atención a este nombre María de Barros se llama ella Y el tema Rosinia Chau, nos vemos el domingo que viene A las 18 horas Eh Rosinia Eh Rosinia Eh Rosinia Eh Rosinia Eh Rosinia Buscas amendo eso na bota dano No guibubai butaflar Rosinia Seu crey casa, me el po' de casa Seu crey esperal, pel esperal Mas seu crey esperal, pel esperal Mas seu crey esperal, pel esperal Eh Rosinia Eh Rosinia Eh Rosinia Eh Rosinia Eh Rosinia Eh Rosinia Casamento eso na bota dano No guibubai butaflar Rosinia Pelva somada, compra papel celado Pelva igreja marca casamento Se casamento eso na bota dano Se casamento eso na bota dano No guibubai choma aquel menina Flau que Giorgi manda el calrecato Rosinia el gozda tipo el crepucel Siu speral, el ta' casa cubo Eh Rosinia Eh Rosinia Eh Rosinia Eh Rosinia Eh Rosinia Eh, Rosiña, eh, Rosiña, eh, Rosiña Por casamento es una volta dan un Eh, Rosiña, eh, Rosiña, eh, Rosiña Por casamento es una volta dan un Eh, Rosiña, eh, Rosiña Eh, Rosiña, por casamento es una volta dan un Eh, Rosiña, eh, Rosiña Eh, Rosiña, eh, Rosiña Eh, Rosiña, eh, Rosiña Eh, Rosiña, eh, Rosiña Eh, Rosiña, eh, Rosiña, eh, Rosiña Eh, Rosiña, eh, Rosiña, eh, Rosiña Eh, Rosiña, eh, Rosiña, eh, Rosiña Gracias por ver el video.